Hola amigos del canal random, hoy estamos aquí en el canal random en directo, bueno en directo no porque vosotros lo estaréis viendo en diferido, pero nosotros estamos en directo entre nosotros mismos, para hablaros de la película No Respires 2, me acompaña a mi izquierda el pepinelo. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué pasa amiguetes? Pues nada, vamos a hablar de la película, una review simple, una review, una crítica tranquila, como ya sabéis, totalmente libre de spoilers, ¿vale? Ya sabéis que la película se estrena el próximo fin de semana y aquí no vamos a decir spoilers de ningún tipo. Y a lo mejor vosotros en este momento podéis decir, oye Thrawn, oye Pimpi, que es que Pepito ha hecho un vídeo mostrando imágenes y con todo lujo de spoilers. Bueno, Pepito lo está haciendo muy mal. Dicho esto, pepinelo, ¿qué te ha parecido No Respires 2? Bueno, pues, oye, pues me ha gustado, ¿no? ¿Me ha gustado? Había visto las primeras recientemente, me encontré con una película con mucha tensión y, bueno, aquí me he encontrado una película diferente y, bueno, me ha sorprendido, ¿no? La verdad, no le han dado una continuidad, una historia que era conclusiva, la primera película, y tenemos otra historia que lo bueno es que no te hace falta ver la primera película. Sí, vale, has hecho un resumen en 30 segundos de todo lo que queríamos hablar en el vídeo, muy bien. Mi opinión, yo también me ha gustado, me lo he pasado muy bien, y es un poco lo que dice Pini, si queréis verla, en absoluto hace falta ver la primera película, ¿vale? Lo único que tienen en común es el protagonista, porque son dos historias totalmente independientes y, de hecho, hasta han cambiado el género de la película, pero bueno, ahora entramos en eso. Pini, ¿te ha gustado más o menos que la primera? Hombre, a mí la primera me gustó más porque es una película pensada, pues, para la tensión, ¿no? La tensión del momento, sustitos con los típicos, ¿no? Los típicos subidas, la típica subida de volumen, ¿no? Para asustarte, el malo que aparece donde no te lo esperas y, bueno, un poco con la incertidumbre, de qué está pasando, qué hay dentro de la casa, ¿no? Sí. En cambio, aquí, pues, pierdes todo eso. Sí es cierto que hay tensión, pero bueno, al personaje principal ya lo conoce, ya sabe sus características y nos vamos a encontrar, pues, una pelea de dar hostias, pues, porque sí. Es que es eso, es que comparar o decir cuál es mejor o peor es muy complicado porque la primera es una peli de terror y esta segunda peli es una peli de acción, ¿vale? Es que es un cambio radical. En la primera tenemos ciertas situaciones, bueno, ladrones que entran en una casa y el protagonista es el malo de la película, es el monstruo que va matando a los protagonistas, sin embargo, en esta pasa a ser el héroe de la película, ¿vale? Y es una peli de acción, es una peli de Van Damme, Steven Seagal, Schwarzenegger, es una peli de hostias, ¿vale? Yo me lo he pasado muy bien, pero es que es muy difícil poner una sobre otra porque una es de terror buena y otra es de acción buena. Entonces, a lo mejor a la gente le va a decepcionar la segunda parte, esta segunda parte por esto, porque no continúa el camino del terror, va a otra cosa que es la acción. La acción que, por cierto, es un género que está desapareciendo totalmente. No sé, no quiero irme mucho por las ramas, pero yo echo mucho de menos el cine de hostias, que ya no se hace. Ahora lo más parecido son pelis de superhéroes. Pelis de un tío dando guantazos, pocas, se hacen pocas en la actualidad. Pero bueno. Bueno, bueno. Ahí tenemos... No nos vayamos, no nos vayamos por las ramas, ya tenemos otro podcast de esto. Bueno, a ver, más cositas. A ver, una opinión así general, aparte de... Bueno, ya hemos visto que nos ha gustado los dos, pero quiero entrar un poquito más en el meollo, ¿no? En un poquito la historia. Podríamos decir que la película tiene dos partes claramente diferenciadas, ¿vale? Por dos situaciones diferentes que hay en la película. ¿Estás de acuerdo hasta aquí, Pepinelo? ¿Sabes de qué estoy hablando? Sí, claro. Vale, la primera parte a mí me ha parecido mucho mejor que la segunda. Sí, bueno... No sé si tú entiendes igual. A ver, lo importante de la segunda es que tiene, digamos, vamos a llamarlo la sorpresa, ¿no? El motivo, el motivo de por qué está ocurriendo todo lo que pasa en esa primera parte de esta película, ¿no? Claro, es complicado, complicado decirlo sin spoiler, pero digamos que, bueno, pasan cosas y esas cosas, pues... Podemos decir ese poquito. A la casa van otros tíos con otras intenciones y la película en todo momento nos pone a estos que entran como los malos y al protagonista como el bueno de la película, ¿vale? Y no entendemos por qué van a por él. Porque en la primera película estaba claro, eran por dinero. En esta segunda película van... Y no se tiene muy claro de primeras por qué van a por él, por qué se meten en la casa. Luego, obviamente, pues en la segunda parte ya entiendes todo el por qué, todo lo que está sucediendo, por qué pasa. O sea, ¿te parece coherente? ¿Te parece lógico? Sí, me parece bien. O sea, es como en la primera. Es decir, tú tienes tu momento de incertidumbre, de no saber qué está pasando, de un por qué. Oye, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? Y luego, bueno, pues en esa segunda parte, pues que son unos mamonazos, ¿no? Porque así luego dices, hostia, tú, pero qué hijo de su madre, ¿no? Y bueno, ahí tienes la sorpresa que puede impactar, no puede impactar. Es difícil que lo veas venir, por lo menos todo. Es difícil que lo veas venir. Hay un momento que hay un detalle que ya te hace sospechar, ¿no? Y también dan ciertas pistas al inicio de la película con, yo creo que esto puede ser, con X desapariciones que ven en periódicos, tal y cual. Sí, sí, eso, la peli prácticamente arranca con eso. Están, no sé si viendo las noticias o leyendo el periódico, diversos personajes, y están hablando de que, bueno, que hay ciertas desapariciones y se cree que es por una banda que se dedica a X, ¿vale? Sí, a X. A X, ¿vale? Entonces, no se sabe esto a qué viene. Bueno, más o menos, debido a diferentes pistas en este estilo que nos van tirando durante la peli, puedes llegar a imaginar hacia dónde va a ir, pero yo no lo llegué a imaginar bien del todo. Sí que más o menos un poco la idea general hacia dónde iba, pero no los detalles bien. O sea, no es una película muy predecible, pero tampoco es la sorpresa de tu vida, ¿vale? Simplemente, pues, tienes cierta idea, pero ves que no estás acertando. Al menos yo, y por lo que está diciendo Pini, pues lo mismo. Sí, se lo van preparando poco a poco, te dejan unas pistas aquí al inicio, luego otras. Luego también, pues, oye, pues, tienes la duda de quién es, de quién acompaña a nuestro protagonista, de dónde ha salido, ¿no? Que es otra de las sorpresas que, bueno, que se desvela más o menos, pues, antes de que finalice esa primera parte, ¿no? Sí. Podríamos decir. Bueno, o sea, pero bueno, yo creo que en general, yo me lo he pasado muy bien, y Pepinelo también bien, pero yo quiero añadir un punto negativo. No sé si tú estás de acuerdo. A ver. Bueno, como todos sabéis, si no lo sabéis os lo digo, el protagonista es ciego, ¿vale? Y en esta película, en la primera, pues estaba defendiendo su casa de unos ladrones, por lo que en cierta manera podías llegar a empatizar o no con él, porque dependiendo, la película estaba como muy destinada a marcarle a él como el monstruo, y en esta película está destinada a marcarle a él como el héroe, que tú empatices con él y que vayas con él, ¿vale? La primera puede estar ahí por aquello de que son ladrones los otros y tal, pero esta segunda, descaradamente, te están diciendo que el bueno es él. Pero hay muchos momentos, y digo muchos momentos, en el que se les olvida que es ciego. ¿Vale? Al guionista, al director, tal, hay muchos momentos en el que se les olvida que el protagonista es ciego. Que en la primera estaba, también lo podías ajustar a veces un poco, pero estaba mejor hilado por aquello de que el tío estaba en su casa, tenía todas las cosas colocadas, todas sus zonas establecidas, tiene como guías en su casa, y aquí en esta, no está tan claro, no está tan claro, bueno, a ver, está claro que es ciego, pero hay momentos que dices, no tío, no, se os ha olvidado que es ciego, que no puede, no puede haber hecho esto, no puede haber llegado ahí, no puede saber que este objeto estaba en este sitio, que es ciego. No quiero enredarme mucho más, pero yo no sé si tú estás de acuerdo con esto, Pepinelo. Hombre, hay momentos en los que ves que agarra algún objeto a la primera, otras veces ves que tantea a lo mejor en una mesa hasta que lo encuentra, pero otras veces parece que lo agarra de momento, ¿no? Cuando es un objeto que no se ha movido, que no ha podido oír de que se ha colocado ahí, sino que ahí sabes que hay algo que puede usar, yo qué sé, como arma, imagínate. Oye, aquí sé que hay un martillo, ¿por qué? Pues no lo sé, soy como Daredevil, como Daredevil, ¿no? Daredevil. Yo qué sé. No lo sé, es extraño algunas veces que sepa la ubicación de ciertos objetos que no se han movido en ningún momento, ¿no? Y bueno, sobre las peleas y tal, hay muchas películas sobre luchadores ciegos, pero digamos que son, yo qué sé, son menos, vamos a llamarle realistas que estas, ¿no? Esta no quiere fliparse demasiado, pero a ver, no es un Satoichi ni nada de eso, pero sí es cierto. Que algunos golpes no te los crees, ¿no? Si hay una pelea, si ves que le da a veces puñetazos al aire, tal y cual, pero otras veces le da un puñetazo perfecto en toda la jeta, ¿no? ¿Casualidad? Hombre, a mí me parece que no, pero bueno, quitando eso... A ver, eso... Sí, perdona, perdona. Sí, quitando eso, puede ser creíble hasta cierto punto. Sí, a ver, eso ya está un poquito más cogido con pinzas. Pero ya digo, sobre todo hacia el final de la peli hay varios momentos de... ¡No! 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 Pero bueno, vale, ya depende, sí, yo me lo pasé muy bien, así que pues se lo puedo llegar a perdonar, pero... Pero estar están, ¿eh? Pero lo he dicho, ¿eh? Esto no desmerece la peli a mi gusto. Ya te digo yo, yo la disfruté un montón y me lo pasé muy bien. Ya está. Pero eso sí, insisto, si esperáis una peli de miedo, os va a decepcionar, porque no es de miedo prácticamente en ningún momento. De hecho, ni pretende serlo, ¿vale? Es una peli pura y dura de hostias. Ya está. Punto. Pepinelo, ¿quieres añadir algo más? O despedimos ya al respetable público que nos está escuchando desde su cocina mientras pela patatas. Bueno, pues solamente añadir que, bueno, el cambio de registro en la película no se debe ni a cambio de dirección ni en la producción, porque están los mismos de siempre. Está Fede, está Rob Tupper, está Sam Raimi, están los mismos que están en la primera película, ¿no? Con lo que, bueno, habrán dicho, oye, ¿para qué contar o repetir lo mismo cuando podemos hacer algo diferente y aprovechar a un personaje que en la primera película gustó? A pesar de ser el villano, oye, pues podríamos darle una vuelta y en vez de ser villano, oye, pues que tome un papel principal y que no sea malo, porque no es calvo. Ah, 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 importante. Hay escena postcréditos. Quedaos al final que hay escena postcréditos. Yo no digo nada más. Oye, por cierto, hay un calvo que se vuelve bueno. ¡Hala, el Pepinelo! Estamos sin spoilers. Bueno, eso es mentira. Eso es mentira. Eso es absoluta y llana. Simplemente mentira. Ya está. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal Random, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gol! Música ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Y al canal! ¡Yes!